¡Hola! ¿Cómo están? Viernes al fin, el fin de la semana, gracias a Dios, es viernes, mañana no hay clases, no hay trabajo Estos son los titulares del día de hoy para mantenernos informados aquí en Pica ¡Hoy en Pica! Estuvimos en San Ignacio de Mojos, te traemos la historia de un niño macheterito Además en nuestro Pica Express te traemos el baile de los yasqueros Y para seguir con el baile en nuestro Pica Dance, te traemos Break Dance San Ignacio de Mojos, nuestra ciudad predilecta, nuestra musa, una vez más Pica nos fuimos hasta Beni Para contarles esta vez la historia de Benito, un niño macheterito, ustedes ya van a ver lo que hace, maravilloso, aquí está la nota Yo me llamo Benito, yo vivo en San Ignacio y yo bailo de machetera porque a mí me agrada El machetero representa que van abriendo caminos y a la vez son el guardián de toda la Amazonía Y todo su plumaje representa al sol cuando nace, es la salida del sol Y bueno, para los gimnasianos el machetero es un guardián que protege nuestro territorio Íbamos casa por casa a bailar, mi familia me decía que bailen De este año bailé yo y este otro año estoy bailando también, estaba bailando con ellos Su plumaje representa al dios sol, es un dios porque todos los días los ilumina y sienten su calor Y por eso los denominan el guardián de toda la Amazonía Le ayudo a mi tía aquí en las cocinas, le ayudo a cocinar así, a partir leña, le ayudo A mí me agradó estudiar todos los años desde el colegio, me agrada ser carpintero, trabajar Es una fiesta de locos Esto es una fiesta de locos Quiero ser doctora cuando sea grande, a los enfermos Es muy importante que a través de la niñez no perdamos la cultura del pueblo tacana, del pueblo monjeño Que esta figura del machetero que es el que va abriendo la senda El protector de la cultura no se pierda Mantengamos los vivos bailando El Beni está en nuestro corazón, volveremos siempre ahí Gracias por permitirnos hacer la nota Hazme quedar siempre bien, por favor Más de 5 horas estuvieron atrapados en una pasarela del alto La ministra de desarrollo productivo La viceministra de electricidad Y el gobernador de la paz, César Cocarico Esto debido a los reclamos de más de 6 mil ponchos rojos Que los retuvieron presos y en el frío Hasta que acepten su reclamo De reunirse con el presidente Evo Morales para que escuche sus demandas El embajador de Estados Unidos en Libia, Christopher Stevens Y otros tres ciudadanos estadounidenses perdieron la vida Tras el ataque que se dio al consulado en una ciudad de Libia Esto a la reacción de varias turbas islamistas O sea, personas que profesan la religión musulmana Y que se sintieron indignadísimos al enterarse de una película Que se estrenará en Estados Unidos sobre su profeta Mahoma El presidente Obama rechazó duramente la producción de películas como esta Que atentan a la creencia de las personas Pero por otro lado, condenó rotundamente este tipo de actos violentos Que no tienen una justificación alguna Y prometió que se hará justicia Los achus representan a los abuelos Significa anciano o abuelo Como ya son ancianos, ya no pueden caminar solos Por eso llevan su bastón Y llevan la muñeca que representan a su mujer El achus se caracteriza por ser burlesco, gracioso Hace juguetear, pero ¿por qué todo eso? Para llamar la atención y para alegrar también a la gente El 30 de julio el chasquero sale en la noche con ese fuego Que significa iluminación Esa pólvora es hecha de intestinos de la vaca Es decir, primero se lo seca en el sol Luego se lo muere en tacú Hasta que quede polvo Y una vez eso ya se inserta en madera liada Y tienen que bien aplastarlo, bien, bien Que bien quede compacto Para que cree esa chispa No, no, no No, 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 no Gracias por acompañarnos Esto es Pica Programas inteligentes con adolescentes Y estamos felices de estar todos los días en la web Pero no te olvides que mañana tempranito Sábado 8 y media de la mañana Salimos en ATV El programa entero Con el resumen de las mejores noticias de toda la semana Yo soy Teco Esto es Pica Y hoy es viernes Festeja Que te vaya bien Chao Pica Pica